mismo efecto Venture Lab es el nombre del primer laboratorio chileno que ofrece servicios de alta tecnología a empresas nacionales y extranjeras su lema de innovación y creatividad traspasó las fronteras una gigantesca compañía india planea invertir más de 12.5 millones de dólares en este laboratorio las notas de la periodista Carolina Cárcamo sueños, ilusiones, ganas de luchar simplemente eso respiramos cada segundo que transcurre de la película Slound on Millionaire ese ahínco y tenacidad son las cualidades que mejor reflejan a Bilumor a Wala Patel que en esas mismas calles de Bombay en la que los niños corren tras una cometa y los atardeceres parecen no tener final ella comenzó a escribir su propia historia que hoy a través de la tecnología y la biociencia no forman parte de un trailer de Danny Boyle sino que son lazos reales que unen a la enigmática india con nuestro país Chile es un país donde existe un clima de innovación que va en aumento han sido muy internacionales, por ejemplo estableciendo su vino en los mercados del mundo además conoció un grupo de chilenos en India, así que sentíamos que podíamos trabajar con ellos es en el Venture Lab, primer laboratorio chileno de la Facultad de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, que desembarca Avestagem, empresa bio-nutraceútica que dirige Bilu y que planea invertir más de 12.5 millones de dólares en Chile en estudios tecnológicos y científicos esta unión representa un eslabón clave entre la innovación, la biociencia y el emprendimiento de nuestro país convirtiéndonos en plataforma de servicios globales para América Latina Venture Lab es una plataforma, es un offshoring de innovación entonces en este lugar lo que queremos instalar son distintas iniciativas de distintos tipos de emprendedores de distintos tipos de empresas que cubran áreas de vacancia en el país el grupo que ha surgido en este laboratorio es muy valioso porque une los negocios con la ciencia no muchas universidades se enfocan en estas dos áreas, así que es bastante único en este moderno laboratorio jóvenes estudiantes desarrollan proyectos en minería, energía, salud y alimentos de hecho ya se trabaja en la investigación de una planta antártica que podría tener útiles resultados en la batalla contra el cáncer de piel en esta batalla también Bilu presentará importantes colaboraciones el primer paso ya existe porque hemos estado en contacto hace un año y eso es el centro del proyecto el segundo paso es construir un modelo de negocios, no puedes llegar a un país y no pensar en conseguir ganancias para eso hemos traído nuestros productos de innovación como los bioactivos así que mandaremos esos activos para acá para que nuestra empresa pueda crecer y no solo aquellos estudiantes que pretenden hacer doctorados en biotecnología pueden experimentar y ser parte de la etapa mágica de descubrir la ciencia pues este laboratorio imparte talleres a niños ¿qué tienen en común estos niños con aquellos que persiguen las cometas en el cielo de Bumbay? sus sueños, esos que con esfuerzo y perseverancia sus ideas pueden realizarse así como los de Bilu Morawala siento que no he terminado de realizar mis sueños es un lienzo en blanco muy grande y poco a poco lo voy completando la imagen final todavía tiene que surgir y yo voy tras esas imágenes hoy las puertas del Venture Lab están abiertas solo basta creer el 12 de mayo